Enamorus forma avatar llega a las incursiones élite. No se puede participar con pases de incursión remota. El huevo sale 24 horas antes. Solo sale en gimnasios que tengan la etiqueta X. Los huevos eclosionarán en estos horarios y aparecerá un jefe de incursión durante 30 minutos. Si ganas la incursión aparecerán Pokémon cerca del gimnasio durante 30 minutos. Como derrotar en incursiones a Enamorus tendrá este PC en incursiones y entre 3 y 5 personas se podría derrotar. Su combinación de tipos es Hada y Volador por lo que es débil a Veneno, Roca, Acero, Hielo y Eléctrico. Estos son los 4 mejores Pokémon normales para derrotarlo. Estos son los mejores Legendarios, Míticos o Ultraentes. Metagross. Repite como uno de los mejores Pokémon oscuros y estos son los mejores Pokémon Mega con Mega Tiranitar como el mejor. Al ser estreno no dispone de su versión Shiny. Y estos son sus PC 100% en incursiones. Y al nivel 40 y 50... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!